Amigos de All Access, estamos aquí en la Minerva, en Guadalajara, empezando el Safety Day. ¿Cómo estás? Mi buen amigo Tony de Motonova. Hola, mucho gusto. Soy Tony Pérez de Motonova, Honda. Pues bueno, representando lo que es la marca el día de hoy, Safety Day nos espera. Con los brazos abiertos a todas las motocicletas, Honda y todos los demás. Todos los invitados que vinieron el día de hoy, que se dieron cita para participar en este gran evento, curso de manejo. Así es, vamos a estar aquí con Motonova, con Powerhouse, con todas las agencias de aquí de Guadalajara y los distribuidores DAC, con Honda de México, por supuesto aquí en la casa, en la planta, en Jalisco. Quédense, yo soy Arturo Díaz. Amigos, estamos aquí con el mero, mero, con el instructor Master Chief, Jesús Santurtún. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, gracias, gracias. Aquí andamos. Ya nos asustaste mucho ahí con tantos videos, con tantos accidentes de las motos, pero este día Safety Day es precisamente para evitar todo eso. Exactamente, a eso estamos aquí y puede ser que la gente va a estar muy participativa este día y espero que les vaya a gustar todo este rollo. Cientos de personas se reunieron aquí hoy, pero han sido miles y miles y miles durante 15 años que has capacitado, Jesús, con tu gente. Es correcto y pues la verdad que muy orgulloso seguir todavía haciendo esto y pues bueno, hasta donde Dios quiera, vamos a hacer esto. Bueno amigos, aquí quedense, esto es el AXE. Estamos en una cobertura especial para Honda de México con DAC, con todos los distribuidores de la región, por supuesto en el Safety Day. Quédense viendo las imágenes de lo que sucederá el día de hoy. Y disfrutando las Lady Rider. Así es, aquí me animo. Practicando, conociendo un poco más tu motocicleta. Así es, pues poco a poco también. Invita a la gente de las chavas para que se unan al motociclismo. Sí, que se vengan, que se animen a agarrar una motocicleta. Son muy divertidas y pues ahorita, como dijo, está hoy en un club de puras chavas y nos apoyamos y nos gusta. Tenemos algo en común, que nos gustan las motos y nos divertimos. Todos los jueves a las 8 en López Cotilla y Chapultepec. Las que se gustan unir, ahí las vemos. Ahí estamos las Lady Rider, quédense. Amigos, estamos aquí en pleno Safety Day de Honda, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y mejor acompañado no se puede estar, no solo por las bellezas, sino porque también está representado aquí los distribuidores, la Asociación de Distribuidores y también la planta de Honda de México. Me acompañan a mi derecha, Elia López, de la planta de Honda, por aquí Moni también de la asociación y Paulina nos acompaña también por allá. Bueno, uno de los instructores, por supuesto, que son fundamentales de los 180 que hay a nivel nacional que ha capacitado la planta de Honda de México. Jaime Márquez, representando a los distribuidores, en este caso a Comoto, de aquí de la zona del Pacífico y aquí en la zona occidente. Y bueno, nada más y nada menos, tenemos el gusto de saludar aquí a Marico Llamada. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gerente de motos de Honda de México. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gran esfuerzo que ha hecho Honda de México a lo largo de tantos años, 15 aproximadamente, de manejo seguro. Ajá, así es. Estamos haciendo para proteger clientes y también quiero dar oportunidades para todos los clientes, que cómo disfrutar su vida con motos también. Creo que es bueno para todos los clientes y la gente que maneja moto, que aprender más cosas para disfrutar su vida. Así es, todos los días se aprende. Un motociclista sabe que nunca dejamos de aprender y lo más importante que acaba de decir es disfrutar tu motocicleta. ¿Están alrededor de cuántas personas aquí reunidas, Jaime? Mira, teníamos planeado meter 500, pero creo que ya lo superamos hoy. Batimos récord del año pasado. Y por aquí, Moni, platícanos, ¿quiénes están reunidos hoy de los distribuidores de Guadalajara? Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos aquí reunidos, son varias agencias. Uno de ellos es Motonova, Comoto, Dimofi, KR. De alguna manera y Powerhouse, que es un motocicleto cilindrario. De alguna manera están todos reunidos aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. ¿Cuántos distribuidores hay a nivel nacional? Son 180 puntos de venta con 75 razones sociales. Excelente, pues ya lo saben, México está invadido de Honda. Y bueno, por acá vamos a continuar con el evento del día de hoy. Están aquí haciendo regalos, dando una rifa. Y bueno, por supuesto, lo más importante es capacitarse. Paulina, platícanos, ¿cuántas sorpresas tenemos aquí hoy? Muchas sorpresas y ya al ratito tendremos que darles la sorpresa mayor. Ahorita se están rifando varios cascos dentro de la... Más o menos, ¿qué será? ¿Qué será que no? Es una sorpresa. Bueno, más tarde vamos a ver la sorpresa porque por supuesto está la magia de la televisión. Eli, platícanos, ¿qué edición es esta aquí en Guadalajara? ¿Qué edición es este año? ¿Y cuántos más vienen? Bueno, es la edición 3 y vamos por más. Muchas gracias a la planta de Honda México por invitarnos. Quédense. Quédense.